Hola, aportando más información sobre lo que es y se puede hacer con un MSX VR Pocket, os voy a intentar explicar lo que significa el modo UNDOC o el modo CONSOLA. El MSX VR Pocket puede operar en dos modos, el modo CONSOLA o UNDOC y el modo ORDENADOR o DOC. Esto será así según tengamos conectada la consola al DOC STATION, a este aparatito de aquí. En este caso, en el modo CONSOLA, que lo tenemos sin conectar, disponemos de las siguientes características. Por un lado, portabilidad, podemos llevarla a cualquier sitio fácilmente. Por otro, una pantalla de 640x480, se ve bastante bien. Luego, una rueda de control de brillo. Luego, control del volumen, también del atavoz interno, del speaker, este de aquí. Luego, tenemos el conector JACK para auriculares. Luego, la toma de carga de la batería. Luego, tenemos el joystick ADOCK con sus botones AB, XI, el modo turbo y el botón especial, el SELECT, el START, un D-PAD, y L1 y R1. O sea, los L y R. En este caso, por detrás, aquí hay una tapita, vendría la CM4 instalada y aquí accederíamos a la tarjeta SD. En este caso, la tapita sería como esta. Y nosotros la presentaríamos con un disipador instalado junto a la CM4, ¿vale? Para que el rendimiento sea más óptimo, porque el CM4, pues, es potente y se calienta con facilidad. Pues bien, esta carcasa, que hemos comentado, de la SD, y, bueno, de forma genérica, tanto modo consola como ordenador, está operativo el interruptor de power, pues, que nos permite encender y apagar el dispositivo. Junto al interruptor tenemos un LED de estado, ¿vale? Vamos aquí, color verde, y este LED de estado, pues, nos permite saber si la consola está consumiendo batería, si está cargando, que estaría en color rojo, o si está a punto de acabarse la batería, pues, el LED verde parpadeando nos indicaría que queda poco tiempo para que la batería, pues, termine y la consola se apague. Como nota, diré, que el apagado por defecto está configurado para que sea inmediato y sin dependencia del software. De este modo, ante cualquier cuelgue o bloqueo del sistema, porque, bueno, el software y puede ocurrir, vamos a poder apagar la consola sin necesidad de incurrir, pues, en otro tipo de desconexión más radical, como podría ser dejar que descargue la batería y entonces se apague de forma lógica. Y, ¿por qué esto del apagado controlado? Bueno, pues, básicamente, porque, para que no sufra ningún tipo de corrupción la SD, si apagamos de forma controlada, esto lo vamos a evitar. Entonces, siempre tendríamos que venir y, por ejemplo, desde LemoBot, vendríamos aquí, apagaríamos, diríamos que sí, la consola se apaga y nosotros ya directamente desconexaríamos del botón y ya estaría. Resumiendo, el modo consola es un modo pensado para jugar principalmente, aunque se puede navegar por el sistema, ejecutar comandos, acceder a aplicaciones, usar teclado y tal para poder escribir. Y el uso que se le puede dar, pues, es muy amplio y ya cada uno, pues, lo podrá disfrutar a su manera. Así que, muchas gracias por interesarte en este proyecto y hasta pronto.